Cambiazo Duchar, 28 minutos del primer tiempo, Duchar tocándola para Peralta y se viene sexto Peralta, lo está manoteando Cortés, se viene Peralta, lo está tomando. Falta, falta, y esto es tontería, se vean tiros, es fantástico para Duchar. La pelota de Aymar, se viene a Argentina y está Pablo Aymar, sigue Pablo Aymar, penal. Penal para la Argentina, lo voltearon Aymar, el brasileño enojado, le va a molestar a Cortés. Así es, hay penal para la Argentina a las 28 y media, Don Niembra. Estábamos pidiendo mayor participación de quién? De Aymar, aquí está, el jugador de River, saliendo con su gambeta, quizá innecesaria la falta porque salía del área, no era peligrosa. Aymar había encontrado un camino cerrado, camino al arco, pero es claro penal y la posibilidad para la Argentina de quebrar el esquema defensivo de Ecuador. Camino al gol, Luciano Galetti, el goleador argentino, le va a pegar Luciano, allí está atento Villafuerte, 29 minutos. A ver si se viene el primero, le va a pegar Lucianito Galetti, a la orden del brasileño, se acerca Galetti, le pegó Galetti. ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! Lo hizo Galetti, 29 y medio de penal, Argentina 1, Ecuador 0. Corrió desde afuera del área, el arquero alcanzará a tocar la pelota. Galetti mira la pelota, levanta la vista en un momento determinado, la vuelve a fijar en la pelota y elige el costado derecho. La Argentina arriba. Le pegó como yo, ¿no? Más o menos. Y el Lucianito igual, el goleador argentino, la tira y Markel la está... Y el Lucianito igual, el goleador argentino, la tira y Markel la está pisando y la empieza a pisar y tocó para Galetti, se va a abrir el jugo para la Argentina. Pregunta, allí está tocándola para Montenegro, se viene Montenegro, vino para Peralta, ahí está el gol. Ahí está Castromán, llega, 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 penal, 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 pero acá tengo alguna duda. Penal para la Argentina. Estaba cantadísimo que iba a ser penal, no sé si lo llega a tocar el arquero ecuatoriano. Pero en la carrera del jugador argentino y en la salida apresurada del guardabaya, se veía clarito que del choque el argentino iba a caer. Para mí se tira después, ¿no? ¿A usted le parece penal, dos miembros? Ah, me dudo, eh. Ah, me dudo. Por penales se define esta partida. 31 minutos, le va a pegar Galetti, buscando el segundo de la Argentina, Luciano. Ahí va el goleador argentino, le va a pegar Luciano a Galetti, le pegó Galetti. ¡Gol! ¡Gol! Argentina otra vez Galetti, otra vez de penal. A los 31 minutos es el segundo, Argentina daos, Ecuador cero. No cambió esta vez Galetti, el que sí decide ir para otro lado es el arquero. Galetti vuelve a pegarle al mismo rincón y la Argentina está arriba, ahora sí con comodidad, dos a cero y a su ritmo. Y el festejo de la muchachada, ¿eh, José? José, contento, ¿eh? Ahí tiro libre para Ecuador, estamos dos a cero en dos minutos, casi que ni nos dimos cuenta. Muy enojado Torres, el técnico de Ecuador, porque entendía que ambas faltas en los dos penales fueron innecesarias. ¿Usted le pareció penal este segundo? ¡Suscríbete al canal!